Con golpes y empujones finalizó el bloqueo protagonizado por empleados de la alcaldía de Soyapango, quienes por varios minutos impidieron automovilistas y transporte público circular esta mañana. El caos no solo lo vivieron quienes transitaban desde la zona oriental, desde occidente, tampoco se permitió ingresar a la capital a tempranas horas de este martes. Sindicalistas también decidieron bloquear el paso en las inmediaciones de la zona, conocida como El Poliedro. Y así, en al menos seis puntos más se paralizó el flujo vehicular, entre ellos la carretera de la Ruta Militar, la Troncal del Norte, la carretera de Sonzonate a San Salvador y la carretera Panamericana a la altura de Cojutepeque. Según el alcalde Juan Pablo Álvarez, el descontento que inició con un desacuerdo entre órganos legislativo y ejecutivo se ha trasladado a las calles debido al no desembolso del FODES. Que definitivamente es insostenible la operatividad de 85 alcaldías, es decir, que a este momento hay 85 alcaldías que definitivamente ya no pueden operar. Esas alcaldías ya están siendo atacadas en pocas palabras por cobros de sus proveedores, ya no tienen cómo pagar dónde ir a depositar los desechos sólidos, es decir, la basura. Y en la mayoría de sus casos, sus empleados, en pocas palabras, están manifestando que ya no van a trabajar porque no tienen salario desde aproximadamente dos meses. Sin embargo, en los últimos días el gobierno central ha mantenido su postura respecto a la causa por la que no se han entregado los fondos a las comunas. Son ellos los que se llenan la boca día a día en ese mismo pleno y en las comisiones diciendo que su función es defender la constitución y en nombre de defender la constitución dejan a nuestra gente sin soluciones. Según alcaldes, el FODES ya tiene al menos cuatro meses de atraso y ha desencadenado otros problemas como la dificultad para reconectar desechos sólidos. Por el momento la movilidad vehicular se recuperó en estas arterias. Sin embargo, el alcalde de Soiapango, Juan Pablo Álvarez, aseguró que en el Comúres ya se llegó a la decisión de una paralización y bloqueo total e indefinido durante los próximos días a nivel nacional. Para TN2, Antonio Valladares.